El chat GPT no es el modelo de lenguaje en sí. Lo que intenta el modelo de lenguaje es predecir cuál es el siguiente carácter después de una línea de caracteres que tú le has dado. El sistema de lenguaje es como un niño. Es un niño súper inteligente, entonces le tienen que enseñar a responder a las preguntas. Cuando vengan unas preguntas de este estilo, tú respondes así. Y ese entrenamiento es como la educación de los niños. Pero es que eso es lo que hace nuestro cerebro. Exactamente lo mismo. ¿Qué tiene tantas implicaciones esto que la gente no quiere reconocerlo? ¿Y si una máquina tiene emociones y es inteligente, qué pasa con el alma? Cuando se entrena un modelo de lenguaje, el chat GPT no es el modelo de lenguaje en sí. El chat GPT es como la interfaz que tú tienes en la que se ha construido una segunda capa que hace que el sistema de lenguaje responda de una manera determinada. Cuando tú creas el sistema de lenguaje, el sistema de lenguaje es como un niño. Es un niño súper inteligente al que tú le haces una pregunta y él te va a responder sin un contexto. Como aquella anécdota de John Lennon que le preguntaban ¿Qué quieres ser de mayor? Y respondía feliz. Y le decían, ustedes no entienden la pregunta. Y él decía, lo que ustedes no entienden es la vida. El contexto es lo fundamental cuando hacemos preguntas. ¿Qué pasa? Que normalmente el contexto lo extraemos de lo que tenemos alrededor o de en qué situación estamos. Si estamos en una sala de negocios, pues el contexto es uno. Si estoy en un restaurante, el contexto es otro. Claro, la inteligencia artificial está en el mismo sitio, en la nube. Entonces le tienen que enseñar a responder a las preguntas. Cuando vengan unas preguntas de este estilo, tú respondes así. Y ese entrenamiento es como la educación de los niños. Si hemos tenido contacto con los niños pequeños, sabemos que se inventan las respuestas. Tú le haces una pregunta y si no se la sabe, pone cara seria así y tal y responde. Tú sabes que no es verdad lo que está diciendo. Pero él ha aprendido que hay cosas que él no sabe, pero que hay que responder a las preguntas que te hacen. Pues el modelo de lenguaje ha hecho lo mismo. Y mira lo creativo que son los niños cuando no saben la respuesta. Pero oye, algo de esto tiene sentido. Pues igual el modelo de lenguaje. Exactamente igual. Es que han modelado el cerebro. Es perfecto. Lo que pasa es que, claro, tienes que llevar tu atención a qué parte del desarrollo del cerebro humano está haciendo referencia al modelo de lenguaje en cada momento. Y nosotros nos pensamos que es, no, ya ha aprendido, pues ahora tiene que ser un intelectual. Hacen falta muchas otras cosas para llegar a ese punto. Y son los aprendizajes que no se han realizado. Es interesante como en la inteligencia artificial también se programa, dando los comandos de quiero que haga esto, esto, y de acuerdo a la programación, pues la inteligencia artificial ejecuta. Pero en parte el ser humano también, después hay una pregunta perfecta, pero en parte el ser humano también recibe muchas programaciones desde la niñez. La inteligencia artificial no la programas. No es el rollo de las líneas de código de todos los programas clásicos, no. Eso ya está hecho en un momento. Y a partir de ahí tú empiezas a suministrarle datos para que aprenda. De hecho, fíjate cómo es el sistema de aprendizaje de los modelos de lenguaje. Lo que intenta el modelo de lenguaje es predecir cuál es el siguiente carácter después de una línea de caracteres que tú le has dado. El siguiente carácter. Eso es para lo que está programado. Pero el sistema de programación le permite relacionar todos los caracteres o todas las palabras con todas las demás. Y entonces empieza a elaborar internamente, como una nube en la que van apareciendo los conceptos, se va generando solo debido a esa interacción, ese aprendizaje. Y entonces, internamente, el sistema, si tú le dices es rey menos hombre más mujer igual a reina. Porque toda la codificación, el sistema te lo pasa a vectores. Es como una nube. Pero lo maravilloso es que es capaz de hacer conceptos y colocarlos más o menos cerca a los que están relacionados. Y a partir de ahí, lo que el sistema hace es crear una respuesta. No es que copie. Porque ha deshecho la información para encontrar los conceptos. Y cuando tú le preguntas, lo que hace es devolverte los conceptos que, probabilísticamente, están más asociados. Pero es que eso es lo que hace nuestro cerebro. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que tiene tantas implicaciones esto que la gente no quiere reconocerlo. Porque, de fondo, nosotros vivimos como en la dualidad platónica de el alma y el cuerpo. Y Platón le dio al alma las cualidades de la emoción, de la inteligencia. Y si una máquina tiene emociones y es inteligente, ¿qué pasa con el alma? Pero no nos damos cuenta que lo único que estamos perdiendo es el concepto del alma de Platón, no el alma en sí. Es como lo definió un tío, con el conocimiento que él tenía. Y en esa época. Claro. Le hace explotar la cabeza a la gente. El darse cuenta de que aquello que han valorado como más humano, en el fondo, es físico. Es propio del cuerpo. No es nada sobrenatural. Ni la inteligencia, ni la creatividad. Y el papel que juegan las emociones dentro de las decisiones. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video